¡Suscríbete al canal! ...convertirse en una romántica seductora, aunque sin abandonar el mismo look que la acompaña desde comienzos de su carrera. También morocha, con pícaros ojos marrones y una boca más que inquieta, Natalia Oreiro es la morocha que todos los varones quieren en casa. Sencilla, fresca, vital, ultra femenina pero nunca mojigata, Natalia nunca se detuvo ante los cambios. Desde el escote y el peinado, la Betty Page, en su video musical Tu Veneno, hasta los cabellos rojos y largos para Muñeca Brava, o el pelo ultra platinado para El Deseo, o hasta la actual, la simple y cautivante castaña de todos los días. Pero aunque sus estilos las separan, Nancy Duplá y Natalia Oreiro tienen mucho, pero mucho en común. Para empezar, las dos debutaron como actrices en el rubro telenovela y ambas se pusieron de novias con sus compañeros de elencos. Los comienzos profesionales de Nancy Duplá fueron en Montaña Rusa, un programa para adolescentes que lanzó al estrellato a una serie de jóvenes desconocidos. Allí, Nancy se puso de novia con su compañero de elenco, Gastón Pau. La pareja era tan cautivante que la prensa no dejaba de asediarlos. Finalmente Natalia Oreiro había conseguido trabajo en la telenovela Inconquistable Corazón. Su papel era pequeño, pero al poco tiempo se puso de novia con la contrafigura de la tira, Pablo Echari. En aquellos días, la pareja no era tan cautivante como la de Paul Soutuplá, y los periodistas no los asediaban. Más bien, Echari y Oreiro se desvivían por la prensa. Una huía de los periodistas, la otra corría detrás de ellos, pero a lo largo del camino las dos tuvieron la misma suerte y se convirtieron en estrellas de la televisión protagonizando telenovelas y telecomedias. Mientras tanto, ¿qué pasaba en el terreno sentimental? Los caminos de Nancy Duplá y Natalia Oreiro iban a cruzarse de una forma inesperada. En instantes en tendencia, más de Nancy Duplá y Natalia Oreiro. Opuestas y complementarias. Nancy Duplá y Natalia Oreiro. Dos morochas terribles. Son fuertes, son femeninas, son lindas, son taquiceras y llevan consigo historias de amor agitadas. Pero, ¿qué más tienen en común Nancy Duplá y Natalia Oreiro? Natalia y Nancy comparten al hombre con el que toda Argentina sueña. Pablo Echari. Claro que tuvieron a Pablo en distintos momentos de su vida. Recordemos cómo se formó este triángulo. Luego de un largo noviazgo con Oreiro, Echari vuelve a la soltería y se dedica plenamente a su trabajo. El protagónico de la novela Los Búbicas. Estoy un poco triste, nada más. Chicos, es difícil. Es difícil. En tanto, Nancy, su compañera de cartel, no solo hacía rato que se había separado de Gastón Paul, sino que se había casado con el periodista deportivo Matías Martín y estaba embarazada. Justo en ese momento, cuando nadie podía preverlo, sucedió lo inesperado. Los besos de Nancy Duplá y Pablo Echari pasaron de la ficción a la realidad. A pesar de todo y de todos, y a pesar de maridos y mujeres, a pesar del bebé en la panza, a pesar del que dirán, Pablo y Nancy se enamoraron perdidamente. Gracias, mi amor, porque sin vos sería todo muy difícil. Gracias por dejarme acompañarte en tu dolor y por hacerme crecer hasta vos todos los días. Te amo. Muchas gracias. Desde entonces están juntos y son una familia feliz a la que se ha integrado la pequeña Morena. Y tan sólida es la pareja que aún trabajando cuerpo a cuerpo con el bombón de Facundo Arana, Nancy nunca cayó en la tentación. ¿Se podrá decir lo mismo de Natalia? Si bien Facundo Arana y Natalia Oreiro habían trabajado juntos en Muñeca Brava, hoy se han convertido nuevamente en la pareja del momento. Con una diferencia, Facundo, que llevaba 10 años de noviazgo con la actriz Isabel Macedo, acaba de separarse. ¿Será que, como le sucedió a Pablo Echari con Nancy, Facundo siente algo más que amor de ficción por la monita? ¿Será que las historias de Nancy Duplá y Natalia Oreiro están destinadas a repetirse, a copiarse mutuamente? Nancy Duplá y Natalia Oreiro, dos morochas fuertes que tienen en común mucho más que el éxito y la profesión. Dos mujeres que compartieron y comparten sus vidas personales y profesionales junto a dos hombres, Pablo Echari y Facundo Arana. Nada más y nada menos que los dos galanes del momento. Natalia Oreiro y Nancy Duplá, opuestas y complementarias. ¡Gracias!